¡Mírala! ¿Dónde está la forja? ¡Shh! Aquí viene. Yo... 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 No, 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 no. Necesita el ingrediente final. La sangre de un dios. Dale tu mano. La sangre de un dios. 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 ¿Qué? No, no, yo no puedo bendecir una mierda. No tengo los pedazos de mi alma. La bendición no significaría un carajo. Es la naturaleza de las cosas. Es la naturaleza de las cosas la que importa, no su forma. Está bien. Que esta arma golpeé con fuerza. Que sea ablandida con sabiduría. que haya el reposo cuando su trabajo. Que haya el reposo cuando su trabajo esté hecho. Volvamos. Volvamos a casa. Ahora sabes que no puedo dejar que te lleves a la nueva chica a casa de darle un giro. ¡Mira! ¡Voluntarios! ¡Voluntarios! ¡Blanco izquierdo! ¿Qué haces? ¡No te apiézalos con la lanza! ¡Hey! Tal vez quieras probar esa nueva lanza o algo. ¡No te apé�� éloj good enough! Detrás de ti, hermano. Supongo que la lanza de Dravnir es lo que nos permitirá salir de aquí. Allá arriba, ¿ves ese punto débil? Atasca una justo ahí. Confía en mí. Arroja una lanza justo ahí donde se ve débil. ¡Eso es! Veo que lo haremos como con el muchacho. Escucha, aprecio lo que dijiste antes. Es bueno tener amigos cuando descubres que tu hermano es un sucio mentiroso. Sin duda, solo deseaba protegerte. No era su decisión. Si un tipo muere, tiene derecho a saberlo. Anímate, Brock. Todos morimos alguna vez. Muchos más de una. No importa. Tenemos que terminar de poner la lanza a su paso. ¡Vamos! Puede que tengamos que ser más creativos. ¡Espadilla a tu izquierda! ¡Ah, demonios! ¡Hay nidos de ojos en todos lados! ¡Prepara tu brazo lanzador! ¡Encima de ti, hermano! ¡Al nido! ¡Dale al maldito nido! ¡Por la derecha, hermano! ¡Será mejor acabar con esos nidos! ¡O esto se convertirá en ciudad ojo! ¡Sentí eso, hermano! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Espadillo! ¿Qué estamos haciendo, inútil? ¿A dónde vamos, eh? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Arrojar una lanza en algo así es una forma segura de alterar tus circunstancias inmediatas. ¡Se te da bien! ¡A la derecha! 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 Los ojos están acabando con las sombras. Será mejor eliminarlos. ¡Cuidado a la derecha! ¡A 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 la derecha! Con estas, todo se trata del ángulo correcto Debes golpear directo ¡Ah, ya! ¿Seguro que no lo habías hecho antes? ¿Ves? Suficientemente resistente para trepar, columpiarse, lo que quieras ¡Es uno de los hijos de Nito! ¡Usa la trampa! ¡Genial! ¡Lo tienes! Hola, tú Lo siento, no era mi intención asustarte ni nada parecido No lo hiciste Debes devolverle eso a Ratatouche, cuando estés listo Ya, no lo hiciste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un poco tarde! Tengo un último favor que pedirles a los dos. Y ya podemos darlos por satisfechos. Lo que pasó ahí en la forja con la señora... ...es cosa mía contarlo. De acuerdo. ¡Oh, muy bien! ¡Qué pinches feontes! ¡No te deshaces a sobra los riquíos! ¡No te deshaces a sobra los riquíos! ¡No te deshaces a sobra los riquíos! ¡Cuidado a la derecha! ¡Siempre supe que estabas loco! ¡Flanco derecho! ¡No estás a la altura! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Foc! ¡Aaah! ¡Qué es este que va, Broke! ¡Cuidado a la derecha! Toma eso, volván y caca. Muchacho, quizás sea suficiente agitación por hoy. Recoge tú el botín. Yo montaré una tienda por allá. Tengo que hacer el grupo débil. Todo se derrumba. ¡Gracias, Brock! Es una buena lanza. Bueno, así es. Detendrá un corazón o lo cortará por completo. Supongo que veré cómo bajas desde aquí. Será mejor que encuentre un camino de regreso. Fue un día muy favorable como para terminarlo de un modo tan torpe. Si no las necesitas, yo me haré cargo de esas crestas de Vanir. Es por ahí. Y haré que esas puertas funcionen. Solo espero que Sindri esté bien para cuando Brock haya terminado con él. El hielo debajo de esos dos es lo suficientemente delgado si bien se va. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar de un padre a otro. Por cierto, imagina mi sorpresa cuando Atreus se presentó en mi puerta. Ah, él está bien. Y seguirá así siempre y cuando yo regrese a Asgard lo más pronto. Además, nuestro amigo aquí tiene mucho por lo que vivir. ¡Es discutible! Ahora vete, pero compórtate. ¿Lanza nueva? Nunca me importó mucho Brock, pero no puedo negar su talento de enano. ¿Cómo viniste a hablar? Habla. Tú no quieres una guerra. ¿Verdad, Kratos? Toda esa sangre en tus manos, en las manos de tu hijo. Quiero la paz tanto como tú. Quizá podamos hallarla juntos. Está mintiendo. Lo sé. Ese niño tuyo es todo lo que esperaba. Muy inteligente. Amable. ¿Seguro es tuyo? Es broma. Debes estar muy orgulloso. Él es la llave que permitirá traer la paz a nuestra era y liberarnos del destino y la profecía. Mi hijo no es tu llave. Vaya, ¿no usan metáforas en tu tierra natal? Mejor dicho, ¿no usaban? Lo siento, eso fue injusto. Sé que no eres el dios que alguna vez fuiste. Y ahora tienes la oportunidad de probarlo. Devuélveme a mi hijo o conocerás el dios que alguna vez fui. ¿Y qué clase de dios era ese? ¿Qué sabes siquiera sobre la divinidad? ¿Durante tus vidas alguien alguna vez te adoró? ¿Acaso te rezaron? ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? ¡No! No te importan los mortales. No te importa nada que no sea tú mismo. Que no sea ese monstruo que mata sin razón. Le temes a lo que nunca podrías entender. ¿No te preguntas por qué a tu niño no le apura volver contigo? No lo escuches, hermano. Solo intenta meterse en tu cabeza. Bastardo superior. ¿Qué callas tiene de venir aquí? Al menos lo azotaste tanto como él te azotó. ¡Buen momento! ¡Veamos lo que te hizo, Brock! ¡Golpe de escudo! ¡Ahora! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Ah! 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 ¡¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Esa es el arma? ¿Una lanza de Drovnir? Una lanza Drovnir. Bueno, cualquier número de lanzas de Drovnir, supongo. Vamos, hallé una puerta. Solo debemos tomar el tren hacia abajo. Sin embargo, me preocupa, la verdad. Hemos creado un arma para matar a un dios. Se podría decir que estás a punto de volver a tus viejos hábitos. ¿Te asusta ayudar a otro dios violento? Temo por ti, hermano. Esa lanza podría iniciar una guerra. La guerra. Si eso ya no te preocupa, tal vez Freya tenía razón. Quizás los gigantes te tenían en mente desde siempre. ¡Anda, no! ¡Ahora! ¡Yo voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo desconozco. Una historia antigua, pero grandiosa al fin y al cabo. El grabado es la marca de su paso por este reino. Podemos tratar de encontrar a los otros si te despiertan. ¡Gracias! 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 Esta lanza de Drodnir. ¿Estás preparado para usarla? Protegeré a Atreus. No soy campeón de nadie más que de él, ni el dios de nadie. Ese puede ser mi hábito. No es mi naturaleza. ¿Lo entiendes? Supongo que una diferencia de opinión no es lo máximo que voy a dejar de lado para esta alianza. Mientras el plan sea matar a Heimdall, el resto importa poco. También está la noticia de que Odín tiene algún indicio de lo que hacemos. Pensé haber oído cuerpos. Maldita sea. ¿Qué dijo? Mentiras, amenazas y más mentiras. ¿Qué esperabas? ¿Crees que mientes sobre a Atreus en Asgard? No. Sobre eso temo que le creo. Entonces el resto importa poco. Vi una entrada cerca de aquí, con vistas a la bahía. Podemos llegar a ella con tu lanza, creo. Por aquí. Otra lápida de un Berserker. Ya sabes qué hacer, hermano. ¡Padre Phil el despiadado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡No! 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 ¡Maldita! ¡Canca, muerto! ¡Dios, Dios! ¡Deberías sucumbre ante mí! ¡Vamos, Grasos! ¡Rebártate! ¿Quién puede vencerme? ¡Vamos, Grasos! ¿Un arma? No, un martillo de forja, una pequeñez, símbolo de la antigua resistencia y de solidaridad gremial. O solía serlo hasta que los Aesir lo enterraron bajo esa enorme estatua de enano en la bahía. Les haría bien a los enanos verlo de nuevo. ¿No te preocupa que eso pueda llamar la atención de Einharjar? El padre de todo casi me mata solo por verte, así que quizá no me importe su opinión. Búscame en el bar cuando lo tengas. Seguramente podrás llegar a nuevas áreas de la bahía con esa lanza. Sí, quizás valga la pena buscar el martillo de Durlin ya que estamos aquí. Es tu decisión, por supuesto. Ahora que tienes un arma para encargarte de Heimdall, tenemos que encontrar la forma de llegar a él. Bien, ese sigue siendo el plan. Lo es. Protegeré a mi hijo. Entonces, parece que el plan original para evitar el Ragnarok se ha desviado un poco. Eso depende de Odin. Sí, eso es lo que me preocupa. Escucha, hermano. Esas cosas que te digo... Sus palabras no son nada. ¿Cierto? Aunque espero que las represalias no sean una amenaza vacía. Tenemos que pensar en todos los aspectos. Te estás adelantando. Veamos si Sindri tuvo algo de suerte. ¿Dueles a Lindgren? ¿Es cierto? ¿Apestas? Deja de jugar y ven a tocar la campana. ¡Ahí está! ¡Ey! Ven a mostrar la lanza. ¡Mira lo que hemos hecho! ¡Ahora, hazlo! ¡Ah, mira eso! Ella sí que es especial. No tienes que decirme lo. ¿Encontraste una forma de llegar a Asgard? Mmm, no tanto. Tuve algunas ideas, pero no. Funcionaron. Hermano, sin un camino a Asgard, ¿qué estamos haciendo? No lo sé. Tengo que pensar. Estoy... cansado. Entonces, ¿seguro que no pasó nada inusual con la señora? ¿Absolutamente nada? Nada de nada. Tranquilo como caracol cagando, como ya te dije. ¿Por qué crees que habría algún motivo para que no fuera así? ¿Qué? No, 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 claro que no. Me alegra escuchar que todo salió según el plan. Bueno, así fue. Y fue toda una aventura de antología. Les enseñé sobre la naturaleza y la forma del asunto. Fue todo un tema. Deja de usar esas palabras raras. Eres tú quien no las entiende. En fin, fue hermoso. Eres imposible. Soy el más posible de todos. Esto se verá genial en mi colección. Por fin tengo algo para hacer. Me alegra algo para hacer. Hay que evitar eso. No hay que ternull existential. ¡No me alegra. No hay que darme para hacer lo que... Hay que ag нар dressesos. ¿A dónde vas, hermano? Duerme. Entonces continuamos a ciegas con la esperanza de no meternos de cabeza en el Ragnarok. ¿Ese es tu plan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kratos, ¿estás bien? Kratos, ¿estás bien? Bueno, tu padre parece estar muy listo. ¿Vamos? Por aquí, quejumbroso. ¿Disfrutas del suave oleaje pequeño? Tu padre y yo recorrimos este río, hermano. Un día, un día, un día aprenderás a navegar sus aguas. Vivimos en lo profundo del bosque silvestre, el más hermoso en todo Midgard. Este es un lugar seguro, sereno y bueno para cazar. No te hará, no te hará. No te hará falta nada. No estamos lejos del lugar donde tu padre y yo nos conocimos. Casi nos arrancamos. Casi nos arrancamos las cabezas. Pero se ha vuelto suave. Pero se ha vuelto suave. Desde entonces. Desafortunadamente para ti, él sigue siendo terriblemente estoico. Supongo que dependerá de mí enseñarte a hablar. Tu padre puede enseñarte a casar. O tal vez también dependerá de mí, porque parece que solo sirve para quejarse. ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? ¿Y qué quieres que diga, Fe? Algo. Que conozca tu voz. Que te conozca. Está mucho mejor sin saber tanto. El conocimiento no siempre es una carga. Y pensar que el poderoso dios de la guerra tiene miedo de su propio hijo. No le temo a mi propio hijo, Fe. Temo por él. Es inocente. No somos nuestros fracasos. No somos lo que fuimos. Debemos ser mejores. Atreus. Es nuestro futuro. Manténlo. Manténlo a salvo, Kratos. Manténlo a salvo, Kratos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te hizo el pobre Muro? Ah, es para concentrarme. Me lo enseñó mi padre. ¿Funcionó? Aún no. Y bien, ¿en qué te concentras? En controlar mis emociones. Heimdall sigue intentando hacerme perder el control. ¡No puedo ceder! Trude, oye, es Trude, ¿sí? Seguro. ¿Entrena sin mí? ¿Crees que es buena idea entrenar? Es decir, me parece fantástico, pero ¿no se enojará tu mamá si se entera? Buen punto. Pero consideraste... No, no, eso no dolió. Como sea, el abuelo quiere verte. Ah, el abuelo, claro. Bueno, toma esto y envíale mis saludos a Sif, la señora Sif. Y a Treus. Nos vemos luego. Trude. Adiós. Trude. Los niños de Midgard son tan raros. Lo raro puede ser bueno. ¿Qué hay en el frasco? Crema de leche, la favorita de mamá. Es su forma de ayudar. El abuelo está en su estudio. ¿Nos vemos luego? Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? ¿Quién necesita reparación?